Te compran porque te vendes, te vendes porque hay tesoras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas, te sales porque te pierdes, te quieres acumplirte en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas, la venta ya cayó, salió la venta y la venta ya cayó, la venta ya cayó, salió la venta y la venta ya cayó, salió la venta y la venta ya cayó, te dirás como quería. Te rezas porque confías, te sientes que ya venías, te vives a todo el traje, te traje buenas noticias, te vales y ya no esfuerzas, te vives y te interesas, te salgas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venta ya cayó, pasaron alrededor la alegría, la venta ya cayó, y más grande fantasiña, la venta ya cayó, y más grande fantasiña, la venta ya cayó, te llevas como quería. Lo que eres, lo que eres Lo que eres, lo que eres Lo que eres, lo que eres